Bueno, chicos, acá estamos de vuelta. Acá estamos. ¿Está bien de vuelta? No, de nuevo se dice, no se dice de vuelta, se dice de nuevo, nuevamente. Bueno, chicos, vamos a recibir con un aplauso enorme a Juan Icaruso y a Felipe Ramucio, actores de esta película que está en boca de todo el mundo, que es la Sociedad de la Nieve, que es la historia de los sobrevivientes de los Andes. ¿Sí, chicos? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, felices de la vida, ¿no? Con este presente artístico impactante. Bueno, les quiero preguntar muchas cosas. Estamos con Pochi y con Facu, por supuesto, que Pochi vio la película, Facu vio bastante de la película y yo todavía no vi nada de la película, pero quiero, con ustedes que están en casa, hacer una especie de reseña de dónde viene este tema de los sobrevivientes, que actualmente llega la película a la Sociedad de la Nieve, ¿no? Este accidente aéreo de los uruguayos, los rugbyers que iban a jugar en Chile un partido de rugby, fue en 1972. Miren la cantidad enorme de años. Yo me acuerdo perfectamente porque tenía 12 años en 1972, sí, claro. Así que estábamos toda la sociedad impactadísimos con esta tragedia enorme del miedo, del avión, un avión que se cae, que se cae por una impericia. Ahí hubo una desconexión entre, digamos, una desconexión entre los pilotos, algo así, y la... No, porque te chupa la montaña. Y la, el lugar que había detectado el radar. Bueno, en fin, en vez de caer, en vez de aterrizar en la pista, chocaron, cayeron en un valle y quedaron ahí en el medio de la montaña. Eso fue 1972. Fue un impacto. Imagínate, no había redes, no había nada. A los dos años se hace el libro, Viven, que fue el primer testimonio, que era el libro que contaba justamente los testimonios de los sobrevivientes. A los años se hace otra película que se llama Los sobrevivientes de los Andes. Mexicana. ¿Eh? Mexicana. Mexicana. Los sobrevivientes, sí, Los sobrevivientes, se llamaba Los sobrevivientes mexicana, tal cual como vos decís, que también fue tremendo, fue un furor. Y ahora aparece, muchos años después, a través de Bayona, ¿no? El autor y director. Fue el director también, ¿no? Sí, el director, sí. De la película, La sociedad de la nieve. Entendiendo que todavía había muchas cosas por decir acerca de estos sobrevivientes, y además mucho por decir de los no sobrevivientes, ¿no? Bueno, hecha esta reseña porque si no muchos actualmente pueden pensar, ay, no, es una película que se hizo ahora y nunca se hizo nada, ¿no? Esto trae toda una trayectoria. ¿Cómo llega a ustedes, chicos, el papel, la propuesta, el casting? Llega... Fue un proceso largo que duró más o menos un año casi, y fuimos como pasando instancias, como primero había que contar una historia que no tenía nada que ver con la película, y después sí empezamos a trabajar las escenas. Mucha gente fue al casting, había mucha cantidad. Muchísima. Yo creo que hicieron casting a más de 2.000 personas, y fueron muchas etapas, y el último casting, casting más presencial, nos llevaron a todos los argentinos a Uruguay. Y ahí conocimos al director, Bayona, que para nosotros parece que era un director de Hollywood. Claro. Y era el último casting, porque también podías quedar o no quedar ahí. Y ahí viste cómo se veía todo. Claro. Pero, ¿cómo llegaron ustedes a que se iba a hacer una película, y que había... O sea, ¿cómo llegaron ustedes a que se iba a hacer una película y a presentarse, no? Eso es una intriga que tengo. O sea, no, ¿quién tiene una agencia? Claro. ¿Alguien los convocó? No, el casting era bastante abierto. Publicaron en todas las redes sociales, buscaban mucha gente para ver, porque había perfiles diversos. Entonces buscaban gente... Porque también quedaron chicos que no actuaban, chicos no actores. Entonces, imagínate lo abierto que fue para Uruguay y para Argentina. Un casting abierto. En Argentina y en Uruguay. Sí. Chicos, ustedes que son tan jóvenes que toda esta reseña que yo hice, ustedes no la vivieron, vamos a decir. La conocen, pero no la vivieron. ¿Qué sintieron con esta historia? Para decir sí, para compenetrarse y aceptar hacer hasta cambios físicos que tuvieron que hacer, engordar, adelgazar, en fin. ¿Qué les impacta de esta historia de sobrevivientes? Eso fue muy fuerte, como que... Para que nos vayamos interiorizando con el tema, conocimos a las familias de los personajes que nos tocaba interpretar. En mi caso, Diego murió en la montaña, entonces tuve charlas con los mejores amigos. Diego Storm. Tuve charlas con los mejores amigos, que uno de ellos estuvo en la montaña, que es Carlitos Páez Vilaró. Claro. Y que le puso a Diego, a su hijo, en honor a... A su compañero. A su compañero, claro. Entonces tuve charlas con él, con su familia y eso ayudaba a ir acercándose un poco a la persona que teníamos que rendirle el homenaje. Claro. Y también conocerlos a ellos y sacar la historia desde su perspectiva, porque uno conoce la historia desde la perspectiva del mundo y los libros y las películas que uno vio y leyó, pero uno no lo conoce desde su punto de vista. Es muy bueno. Y de la película es como el mensaje que llega. Nosotros hemos visto Viven, hemos visto las otras películas y también libros y siempre se ha recalcado como el heroísmo y la supervivencia y resaltar que ellos son héroes, pero nunca se ha hablado de los que se quedaron en la montaña, que son también los héroes de esta historia. Totalmente. Recién Yujito les preguntaba sobre los cambios físicos. ¿Ustedes tuvieron que mutar mucho el cuerpo para hacer las escenas? ¿Y qué tipo de esfuerzo tuvieron que hacer para lograr esos físicos que le requerían la película? Primero nos hicieron engordar, porque querían, para empezar el rodaje, teníamos que estar con un peso, que después se pueda ver la pérdida y tener como un changui para poder bajar más de peso y que se note también la cara, el cuerpo. Y también por salud. Y salud, y estábamos controlados, nos controlaban una vez por semana, también nos hacían estudios, pero del principio del rodaje hasta los últimos días, la mayoría de los chicos, todos, han bajado más de 15 kilos. ¿Y las dietas? O sea, ¿en cuántos meses? ¿Qué proceso de engordar y adelgazar para llegar al... ¿Cuánto tiempo llevó eso? Seis meses. Todo ese cambio durante seis meses. ¿Y esa dieta era por parte de ustedes o la producción los iba... No, 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 nos iban acompañando, incluso estando en Argentina antes de ir a España, ya la producción nos pagaba un gimnasio, una dieta, y nos iban siguiendo. Sí, te vi en tu Instagram con una máscara, estás corriendo en la cinta, totalmente monitoreado. Y eso era para ver si, por ejemplo, podíamos estar en la montaña y bancárnosla, que hacía frío, había que... Estábamos con mocasines y teníamos que caminar, movernos, como que teníamos que tener fuerza también para bancar eso. Chicos, digan sus Instagram para que la gente ya mismo pueda ir viendo ese proceso del cual hablamos. ¿Cuál es el tuyo, tu Instagram? Felipe Ramucio Mora. Claro, y vean esto que estamos contando. ¿Y el tuyo, Juan y... Juan y Carl. Juan y Carl. Juan y Carl, vos también sos tiktokero, ¿no? Porque mi hija me dijo... Soy fanática en tiktok, o sea, vos surgiste de las redes sociales. Sí, sí, por ahí, por todo el boom de la película yo aproveché, ¿viste? Y yo también, aparte de ser actor, soy cantante, no sé, soy muy bloguero, tuiteo todo el tiempo, entonces la gente de Twitter empezó a explotar viendo... Es el actor de la película, el cantante que está con nosotros. Claro, claro. Chicos, volviendo a la película, a ver que es tan interesante y muchísima gente como yo no la vimos. ¿Vieron que hay hitos en esta película que me acuerdo en el año 72, fue uno de los impactos más fuertes que sobresalieron de este accidente, era... Se hablaba de canibalismo en ese momento, se utilizaba esa palabra, fuertísima, fuertísima, y obviamente llamó la atención a toda la sociedad. No se conocía todavía el alcance. Hoy interpretamos que el instinto de supervivencia lleva a que, en este caso de este grupo, que estuvieron más de dos meses perdidos en la nada misma, tuvieron que llegar a hacer uso de alimentarse, a ver, hasta fuerte, hasta decirlo, alimentarse de personas que fallecieron en ese grupo. A ver, siendo que es hasta fuerte decirlo, ¿no? ¿Cómo manejaron ustedes esto? Porque algo en la película, un toque se ve de algo de esto. No profundizan en el hecho de haber consumido carne humana, hay que decirlo, para sobrevivir, porque llegó un momento que no había nada, nada absolutamente. Era la vida o la muerte, directamente. Muchos no quisieron acceder a... Tenemos entendido, ¿no? Los que hemos seguido un poco de cerca la historia. ¿Cómo les hablaron a ustedes, si es que les hablaron de esto, de este punto tan fuerte de la película? Y, primero que nada, nos han hablado del principio que se tiene que contar con mucho respeto. Porque del otro lado de la pantalla hay familias, hay personas que han conocido, a estas personas que han fallecido en el accidente, en la montaña. Y es un tema también muy relevante en la historia porque ellos, los sobrevivientes, están acá y sus familias existen también porque esto pasó. Entonces, se trató de respetar muchísimo los nombres y todo lo que les ha pasado y que también gracias a ellos están acá. Pero sí, es un tema muy importante en la película. De hecho, el protagonista llega a tal punto que no quiere comer. Hay muchos de los chicos que en la montaña no querían comer y estaban esperando el rescate, pero tuvieron que aceptar el instinto de supervivencia que es hacer eso para vivir, para volver a casa. El quiebre es cuando escuchan en la radio que la búsqueda iba... Se había finalizado. Se había finalizado y que iban a esperar hasta diciembre para que no hubiese tanta nieve y para volver a buscar. Ahí fue como el quiebre que decían, bueno, no nos queda otra que recurrir a esto para poder sobrevivir hasta que vuelvan a realizar la búsqueda. Qué fuerte, ¿eh? La verdad que eso fue tan impactante en aquellos años para la sociedad. Hoy entiendo que no se hizo un foco ahí para nada en esta actual película. Sí, algo un poco del foco estuvo puesto en... Ellos eran muy religiosos y cuando estaba el capitán y cuando se plantea, bueno, tenemos que comernos a nuestros seres queridos, hubieron muchos que como que no querían, rechazaron la idea y después con el tiempo cuando entendieron esto que dice Facu de que no los iban a buscar es como... Bueno, no nos queda otra y ahí está el cruce entre lo que es la religión y lo que es la necesidad de supervivencia. Claro, porque ellos eran un grupo cristiano, católico, tengo entendido, ¿no es cierto? Sí, eran de un colegio cristiano. Claro, de un colegio cristiano católico y claro, eso también... En un punto, creo que con tu personaje, contanos el personaje que el protagonista tenía la medallita con su novia, ¿no? Que eso también, no sé, me hizo recordar un poco porque el tema de la fe, la esperanza, ¿no? De tener puesto... ¿Cómo fue eso, tu personaje y esa historia de este sobreviviente y su novia? Sí, a mí me gusta mucho contar la historia porque a la gente le llega. Álvaro Mangino, antes de viajar, antes de subirse a la viva en la provincia de Chile, intercambió con su novia Margarita de ese momento unas medallitas, las cadenitas y le tocó la cadenita de ella que tenía una crucecita, un crucifijo y me acuerdo que todas las noches todas las noches hablaba del crucifijo y le decía a Margarita todo lo que la extrañaba, todo lo que quería volver, lo que le había pasado en el día y sabía que iba a volver por ella y todas las noches hablaba con ella todo el tiempo que podía, ella era su fuerte en la montaña. Entonces, y por eso también en un momento de la película, yo soy crucifijo, él la tuvo, es lo que más lo ató al mundo real porque también estaba, era solo él en la montaña, conocía a pocos, así que sí, y ella también desde Montevideo, desde Carrasco, estaba como, sabía que él estaba vivo. Sí, sí, sabía, yo leí declaraciones, leí declaraciones que ella sentía que estaba vivo y después de hecho se casó, ¿no? Se casaron. Sí, sí, hace un día de un año estamos casados, tienen una familia hermosa. ¿Ellos te pudieron contar si les afectó la vuelta de él con toda esta situación traumática? Digo, me imagino que no porque siguen juntos, pero digo, tuviste esa charla con ellos de cómo fue el después. Ellos se casaron después que volvieron. por eso, pero digo, eran novios y después de algo tan traumático, ¿cómo volvés a tu vida, ¿entendés? Sin que no tengas secuelas. Sí, yo, lo que hablé con ellos, me han contado de que cuando volvieron estuvieron mucho tiempo, él estuvo mucho tiempo, viste, que no sabía. En pausa. En pausa, su cabeza estaba en pausa y lo único que ellos necesitaban y querían todo el tiempo era encontrarse entre ellos y hablar y estar juntos y nada, estar así, juntos. Mirá. Entre ellos. Claro. Qué bueno. Felipe, vos haces el rol de alguien que no sobrevivió, entonces, supongo yo que habrás tenido que compenetrarte mucho con los sentimientos de esa persona en el medio de esa tragedia que además después no sobrevive. ¿Cómo, cómo, cómo, qué hizo ese personaje, persona, ¿no? Esa persona barra personaje para llevar, ¿qué hizo en ese tiempo hasta que viene la luz? ¿Cómo, cómo era esa? ¿Tuviste que interpretarlo hasta qué punto? Y fue, para mí, era una responsabilidad como actor como mucho más grande que interpretar un personaje. Era como acercarse a alguien que ya no estaba, que no es que podía tomarme un café y que me cuente, sino rendirle un homenaje y acercarme como a alguien a quien había sido. Había algo que estaba muy bueno cuando estábamos en Barcelona, que ensayamos dos meses ahí. ¿Por qué estaban en Barcelona? ¿Por qué estaban en España? Eso me quedé como... Porque la película la filmamos en España y la filmamos en Granada y estuvimos dos meses ensayando. ¿Por un tema de qué? ¿De la temperatura, del paisaje? ¿De qué? Yo creo que los Andes... ¿Eso sucedió acá? Sí, pero los Andes es bastante más complejo para filmar que la montaña de Sierra Nevada que era más accesible. Claro. Bueno, perdón, te interrumpí. Entonces te metías en este personaje, persona. Sí, y ahí nos juntábamos con Pablo Biersi, que es quien escribió el libro, La Sociedad de la Nieve, y él los conocía a todos los chicos. Entonces, Pablo nos contaba... ¿Los conocía de dónde? Era amigo. Era como un grupo del barrio, claro. Ah, del colegio. Uruguayo también. Uruguayo, de Carrasco. Claro, claro. O sea, conocía las personalidades de ellos. Los conocía de chicos, como del club. Claro. Y sabía que uno estudia... Bueno, mi personaje, Diego, estudiaba medicina, entonces era como que... Me contaba que era muy aplicado, que fumaba de tal manera, que iba al campo, que era muy amigo de Bo y François, que es otro de los chicos que es también sobreviviente, y se iban al campo, y le gustaban los autos, como cosas así. ¿Tuviste que meterte en la cabeza de ese hombre que estaba transitando, no sé, el camino a la muerte? Digo, ¿qué pensaba? ¿Tuviste que meterte en eso de... El personaje llegaba a tanto como para entender un poco qué estaba pensando esa persona que no sabe si va a seguir viviendo? No sé, ¿no? Sí, creo que eso nos pasó a todo el elenco porque los sobrevivientes y los que se quedaron en la montaña, ninguno sabía, era tan difícil lo que les tocó que ninguno sabía qué iba a pasar, ninguno sabía qué iba a pasar el día siguiente. Entonces, esa energía la tuvo todo el grupo. Claro, porque es un tema que es muy profundo de atravesar, no es solamente una historia llevada al cine, ahí son personas, personas reales que estaban entre la vida y la muerte y otros viendo la tragedia de sus amigos, eso es muy fuerte, ¿no? Eso lo habrá vivido tu personaje mucho, que es un sobreviviente a diferencia del personaje de Felipe. Todos los actores tuvimos que tocar profundidades de nosotros mismos para sacar cosas para el personaje que nosotros ni sabíamos que existían, tuvimos que meternos adentro y escargar en sentimientos emociones que nunca habíamos pasado porque más gente, nadie puede llegar a saber cómo es estar en esa situación. Y tanto tiempo, ¿no? Son 72 días, son un montón, tremenda cantidad de días. Sí, ¿qué decías, Focin? No, que quiero saber, vos comentabas que tenías que correr en la cinta y fijarse si estaban con el estado suficiente como para poder estar en la montaña y atravesar toda la filmación. Digo, ¿cuál fue el momento más duro que tuvieron que por ahí grabar, que dijeron, Dios, la estoy pasando mal? O sea, esto es límite, de verdad. ¿Hubo algún momento? Sí, hubo un momento que yo siempre lo cuento, el alud, cuando sucede el alud que él fallece y otros tantos chicos más, siete chicos más, la pasamos bastante mal, porque fueron dos semanas de rodaje, a mí me tocó también muy profundo porque encima cuando pasaba esto los chicos que fallecían se volvían a Argentina, se volvían a Uruguay y también, viste, la situación en el rodaje, estábamos todos tapados de nieve en el avión, estábamos escarbando la nieve, congelados con las manos heladas sobre la nieve, mojados, el estudio estaba congelado, estábamos todos adentro de un lugar así, también estaba en la dieta, estábamos ahí trabajando hambre, hambre, y era todo un conjunto de cosas. ¿Eso fue en España? En España. En España, claro. Sí, todo sucede en España. Por eso también es que es muy genuino que nos hicimos muy amigos, hicimos como una familia ahí porque era lo único que teníamos, estábamos en un pueblo muy chiquito, entonces tal vez no nos vemos por un tiempo y es como si no hubiera pasado ningún día porque estábamos ahí y éramos como compañeros de... nos bancábamos. Chicos, en algún momento ustedes se despegaban de los personajes, digo, como que bueno, corten y pasaban a otra sintonía o era como estar todo el tiempo compenetrados con la historia. No, sí salíamos, tratamos de, cuando hacía el corte, cuando nos volvíamos a casa, era, bueno, ahora hagamos algo porque si no, tipo, la energía te absorbe un poco. Que no comían, se cagaban de frío, perdón, se morían de frío con el cozo, digo, ¿cómo era el momento de dispersión? Tipo, ¿te comparto una, no sé, una manzana? Estábamos como todo el tiempo jugando cosas entre nosotros, ¿viste? Como eso nos, nos, te sacaba, te, tal vez, volver al hotel y estar solo era como, después un día difícil, era, era medio intenso, entonces bajabas y estábamos todo el tiempo jugando, como si volvieras, viste, a un estado más de niño. Y eso te alegraba, claro, liberabas por ahí y los deportes nos venían bien también para la salud, como para estar con fuerza. Y a ustedes como seres humanos, como personas al margen de la actuación, esta historia real, ¿qué les deja? ¿Les ha dejado alguna enseñanza personal, algún, algo motivacional que ustedes digan, che, a mí esto me cambió, me transformó en algo? A mí me pasó que nunca había estado fuera de mi casa por tanto tiempo, yo viví con mi papá siempre y estar tan lejos de mi casa y extrañar en mi ciudad, extrañar Moreno, extrañar a mis amigos, me, me, me llevó de una manera que me cambió la cabeza también porque yo no valoraba tanto esos afectos y hoy en día los valoro muchísimo más porque pude ponerme también en la piel de estas personas que, imagínate, lo que extrañaban a su casa, lo que citaban a su casa, así que, hoy en día yo valoro muchísimo más mi casa, mi familia por esto. ¿Cuánto tiempo fue que estuvieron allá en España? Siete meses. Siete meses, bastante. Mucho. Y dentro de todas las escenas que hay. le quería preguntar y a vos, Felipe, ¿qué te dejó? y como que me hizo bancar más, cuando pasa algo difícil o algo malo, bancártela más, como que tenés más aguante porque, a ver, no es que era algo horrible ni nada, pero sí te da como una resistencia y, bueno, desconecto un segundo y vamos para adelante. Claro. Hay cosas peores, ¿no? Uno podría estar en situaciones más límites. Les pedí a preguntar, o sea, fue muy complicada la grabación todo, pero, de todas las escenas que hay, porque está llena de escenas que son fuertísimas, por ejemplo, a mí me impacta la parte que el tipo se va y les da permiso a los demás, pueden comerse a mi mamá y a mi hermana, me parece una escena fuertísima. A ustedes que lo vieron desde adentro, ¿cuál les parece la escena más impactante? Y a mí, yo creo que la escena donde hablan de esto mismo, de comerse los cuerpos, es una escena muy poderosa de la película y después, obviamente, bueno, el accidente. El accidente es increíble. ¿Cómo fue el momento de la grabación del accidente? O sea, ¿cómo se vivió ese momento cuando el avión empieza la turbulencia, se parte? Digo, ¿cómo fue grabar eso? ¿Habrá sido? Porque también, no sé, uno lo ve en la película, pero digo, ¿habrá sido fuerte también ahí? Pues, se golpean. ¿Cómo fue? Lo que tuvo fue que tuvo otra energía, para mí, diferente, porque lo filmamos en otro momento, lo filmamos a fin de año y lo filmamos en Madrid. Entonces, ya no estábamos en la montaña, estábamos, habíamos vuelto a nuestras casas y volvimos a Madrid. Claro. Entonces, teníamos otra potencia. Ah, o sea, que el inicio se filmó al final. Mirá. Mirá que es copado. Claro, así se filma, qué interesante cómo se filma. Y el viaje también del accidente fue, como era gente volando, estudio, el coso que temblaba. El avión temblaba. Nosotros todos juntos, éramos tipo, nosotros todos juntos y estábamos viviendo el mundial. Entonces, de repente, estábamos dando una cena y estábamos con los celulares tratando de ver el partido y era todo como muy familiar. Como que entraban y salían de la historia, ¿no? ¿Ustedes ya habían tenido la oportunidad de actuar a este nivel, digo, o más, o un nivel más under? Y yo había trabajado acá en Argentina. Lo que tiene que, para mí, es una historia que es tan fuerte que no tiene nada que ver con filmar una... No, pero digo, a nivel producción. Ah, no, a nivel producción, no, yo nunca había visto algo así. Ah. ¿Vos sos de acá de Argentina? ¿Decís? Sí. Ah, sí, sí, no, interpreté que por ahí, como decías acá en... No, no, que había filmado acá, pero que nunca había visto algo así. Este nivel de producción, digo, porque debe ser impactante para ellos. Sí. Porque es increíble el nivel de producción que tiene la película, el de los detalles. O sea, yo pensaba, por ejemplo, ellos estaban los 80 y la verdad que estaban vestidos en el medio de la cordillera con unas, no sé, la ropa de ellos no era como ahora, viste, que son marcas mucho más preparadas. Estaban... Más desprovistos, digamos. Chicos, Felipe y Juani, ¿cómo siguen sus carreras a partir de este éxito tremendo que están viviendo? Y yo estoy viendo las propuestas y también haciendo música, así que... ¿Qué música haces? Yo hago medio pop, medio trap, un poco de todo. ¿Dónde te vemos? Te escuchamos en el spot y... Por ahora estamos preparando, pero vayan a Ministeran y ahí va... Hay noticias, hay avances de todo. ¿Y cómo seguís? Y yo me voy a quedar acá hasta abril y en abril me voy a ir a España y voy a ver allá cómo se presenta todo. ¿Cómo se presenta? ¿Vas a ir a hacer casting? ¿Vas con una agencia? ¿Vas solo? Tengo una agencia allá y también tengo familia allá, así que... Ah, bien. ...voy también a estar con mi familia. El próximo... Que les reabrió la puerta esto, ¿no? El próximo Ricardo Darín tenemos acá. Sí, y me imagino que se les hará reabierto las puertas. Lo tuvimos nosotros primero, ojo, ¿eh? Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo que hayan venido. La verdad que... mucha gente que no vio la película, bueno, la van a ver y se van a acordar, van a ver a ellos, los van a ver a Felipe y a Juani actuando y bueno, y tiene un montón de cosas más. Está nominada, creo, ¿no? Para el Oscar. ¿Está nominada? Está pre-nominada. Pre-nominada. O sea, no es un detalle menor. Igual es primera en Netflix. Sí, es primera en Netflix. Creo que tiene un montón de los premios Goya, un montón de premiaciones. ¿Premio a la película extranjera o qué? Sí. Sería la película extranjera. Pero ¿cuántas premiaciones tiene en los Goya? 13 nominaciones. 13, un montón. Y algunos actores de la peli están nominados. Totalmente. No, no, acá como somos nosotros hasta el Oscar no paramos. Sí. Che, vamos, si llegan, por favor, te invitan, no, miren que estuvieron acá. Seguro que si vivían acá. ¿Están yendo a muchos programas? ¿Están yendo a muchos programas? Yo estuve bastante yendo de todos lados yo. De todos lados, cadena nacional, cadena nacional. Bueno, chicos, los aplaudimos realmente. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer enorme que nos hayan visitado. Y lo mejor para ustedes tan jóvenes es todo por delante. Todo por delante. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, chicos, nos gusta mucho el tango. Además del cine, nos gusta el tango. Y si amás el tango tanto como nosotros, tengo una excelente noticia para darte porque Jorge, que amigas.